ahi esta grabando ahora con mi cel pendejo tambien los pagados se la perdieron una unión para aca aqui esta chida la pera, los opcioncitos, camadoneo, el omelé, todo, como vimos que aqui esta la andan aqui atrás, es el restaurante por esta verga culo nayala a gusto ahi te he comprado a mi? no, bragueta por aqui les empacado pero no les empanzado a la verga una poca ah no va a la verga una poca